Vamos a ofrecerles un pequeño entremés para divertirnos todos como deben de ser las fiestas del pueblo de Mexpan, divertidas, alegres y en sana paz. A continuación, tenemos el orgullo y el honor de presentar a este magnífico comediante, él es Freddy García. Preparate para disfrutar de un gran espectáculo, enfrentamos un viaje a la alegría y la diversión. El presidente directamente de Pellegrisa, buscando la presencia del señor Freddy García. ¡Jáinte! ¡Jáinte! ¡Vamos a agarrar a este 노래! ¡Jáinte! 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 ¿Estamos en los dos? ¡No estamos en los deizeros! ¡¿Estamos en los dos? que bueno porque veo que no tienen muchas parejas de enamorados voy ahora a estas lindas de verdad y además de la mano todos los hombres que están enamorados de otro hombre lo importante es tener quien te quiera quien te espera en casa quien te cuide quien te proteja quien te llene ese hueco ese vacío que pudiera haber en mi corazón eso sí la fidelidad por delante es que sean fieles ya ves cuantas enfermedades en el país el país ha sido atacado por tantas enfermedades mira el país primero nos entró la fiebre del sacudo luego nos entró la fiebre del pollo luego nos entró la fiebre del cuerpo como se insulta la gente ¿se acuerdan? imagínense el día que nos entra era de burro hombre ese día no se lo paga saliendo solo de puro miedo mi hijo si usted siente síntomas de enfermedad cómprese a su misma porro sí porque si no se les ha gastado un pechito seguro que el vado debe mire yo tuve tan mala suerte con las mujeres una vez tuve una novia que me triplicaba la edad tres veces mayor que yo se comportaba como una niña hasta que un día le dije mija compórtame con fortaleidad y que se me muere cabrón después tuve otra novia que me dejó nomás porque le agarré una lalquita ¿ustedes creen? pero con la puerta del carro se me puso otra novia que tenía una vez me la llevé al lago de Chapala allá en Guadalajara en la noche preciosa la luna llena nada más plateaba en el agua me dice mi novia Freddy ¿por qué la luna está así? le digo y pudiera estar más hermosa pero es que se opaca ante el brillo de tu belleza para descontrol después de cinco años de matrimonio me dice Freddy ¿por qué la luna está así? yo porque va a llover está chingando dice mi hijo ya cumplimos cinco años de casados ¿qué me vas a regalar? y que cierran los ojos dijo ya ¿qué ves? dice nada liqueamos eso y que no te creas te voy a regalar un viaje a Hawái un viaje a Hawái no te mediste eso te apenas tenemos cinco años de casados ahora que cumplo a motil entonces voy por ti me dice por eso ya le tienes bien harta por eso dicen que los maridos son como los boiler y que como los boiler ¿por qué? porque no los calientan y le vieron lo más tisma dice además los maridos con los años se ponen como los carros deportivos y que aquí hay mujer con alta potencia y si no le sale que Macopo ya está chapalanca al piso y el escarro es muy nervioso un buen aplauso para las mujeres que son los más bellos del mundo por favor que haremos el otro día yo estaba platicando con unos amigos tranquilamente puros hombres no había ninguna mujer ya sabes que si la política que si el fútbol que si ya le van a dar viagra a los porteros para cantarse de llegar a llegar a llegar a hacer un topal con un poquito de todo de repente que timbra mi celular mi padre que va a ser desgraciado que va a ser desgraciado que va a ser desgraciado ya que lo veo peor que era ella la leona que le contesta que va a ser desgraciado le contesta no pues si no descontesta se enoja no si le voy a contestar pero es que no sea algo importante bueno dice mi hijo donde estas me dijiste que ibas a llegar temprano a la casa yo que me quiero lucir ahí con los amigos le digo mira estoy aquí con unas viejas ya duerme que ahorita voy para la casa me dice ella ah si pues yo estoy acá con un cabrón oye espera que estoy bromeando estoy con unas viejas amistades dice ella y yo con un cabrón pendiente de que no llegas no hombre así chingas estabas a la casa en cuanto llego a mi casa mi mujer estaba acostadita en la cama dije ahorita la voy a sorprender que me levanto entre las sábanas le agarro la pantorrilla le agarro la piernita me la acerco al oído y le digo mija ven con sin calzones y si ella debe de estar chingando mañana te lo hago unos cabrón dice eso que le dije como que eso que si no seas blanco como que ven con sin calzones a mi dime algo romántico algo que me haga sentir mujer y que te amo o sea ves que bonito que oyes que diferencia te amo dice ahora viene algo que me caliente dije chingate el hombre me aventó de la cama de una patada que pobre al día siguiente me levanto temprano le digo a mi mujer mija hiciste café dice no hice verde pero ya estoy mejor yo no que tengo ganas de un cafecito ahora me lo hago el café y siempre dije crees que te soñé en una subasta de hombres en una que en una subasta de hombres dice mira estabas tú Brad Pitt Jaime Camil Fernando Columna William Fleming dice yo tenía dinero para comprarme el que a mi se me antojara dije cuánto valían dice fíjate que el Jaime Camil lo estaban dando en un millón de pesos una señora terminó comprando en tres millones el William Fleming lo estaban dando en cinco una señora terminó comprando en ocho millones de pesos dije si ya me imagino quién estabas esperando dime la verdad los que estaban como yo cuánto valían dice fíjate que es lo más chistoso de todos estaba dando diez pesos hermano porque eres con esta cara y este cuerpo le digo mija apenas que te iba a pedir una fantasía te quiero cumplir ahí vas a empezar con tus fregaderas ahora que quieres digo se me antoja estar con dos mujeres al mismo tiempo dice ay mi hijo si no puedes con una porque vas a encabronar a dos le digo lo bueno lo bueno que antes encontré el punto ¿cuál punto? le digo el famoso ese que dice de veras digo si lo tenía la vecina de frente bueno ahí ya y en el departamento de arriba una mujer yo vivo en un departamento ya ven que en los departamentos todos se oye en el departamento de arriba una mujer con unos gritos así de dice mi mujer nomás esa vieja loca parece que la están matando digo tú que sabes digo lo que pasa que le está avisando a su marido que está en el clímax de la pasión en el clímax de la pasión digo tú por qué tú por qué nunca me avisas cuando tienes un orgasmo y si como quieres que te avise si cuando yo lo tengo no te vas a trabajar a tus shows cuéntame te hablo con teléfono una disculpa que hoy no voy a poder contar chistes pelados porque la persona que me contrató me hijo Freddy recuerda que el certamen va a ser puro ambiente familiar nadie se habla si conocen el ambiente familiar ¿verdad? no, no bueno si vinieron niños o no que mala onda entonces no voy a poder contar chistes pelados es que yo vuelvo a chistes pelados cuando vienen niños cuando no tiene caso para ti es que si hay niños así cuando los adultos no les entienden ellos se los explican no, no se querían de verdad el otro día salimos mi compadre y yo cayendo los de borrachos de una cantina y cuando salimos de la cantina me dice mi compadre compadre yo ya estoy bien borracho hay que tomar un taxi le dije no compadre no hay que revolverle acá se fue por la calle parecía motrillo recién nacido así miren yo pero el otro lado igual solito por la calle así miren José no me tumbes José José no me tumbes José se me arregla un señor como burlándose de mí me dice oiga amigo ¿a quién le habla si anda solo? a José Cuervo pendejo no hombre llevo una glorieta que me agarra de una jardinera y ya sabes cuando andas borracho de donde te agarres pareces ventiladores o de que me están los días así miren se me arriba una patrulla se baja un policía me dice oiga retírese de aquí que no está viendo que se están dando mal ejemplo y dije pero donde lo viciaron el grande dijo ¿qué? lo que pasa es que todas las casas se están dando vueltas me dice ¿eso qué? pues estoy esperando que pase la mía para meterme en lo chiste todo se fue de yo no sé cómo pero pasó la casa esa noche llegué hermoso llegué precioso yo digo que llegué precioso porque cuando entro me dice la mujer que bonita hijo de la chingada ¿dónde estabas? que no me acuerdes porque me regreso ¿por qué vienes todo lleno de pintura? hombre te hablo rojo en la camisa rojo por todas partes digo vieja no te enojes lo que pasa es que ahorita que salí de la cantina me peleé con un payaso no me la crió pero aparte hasta los casados a lo mejor como ustedes se pegan a ver levanten la mano a todos los hombres que nos regañan a su mujer porque se emborrachan sin miedo levanten la mano a todos los hombres que nos regañan a su mujer porque se emborrachan mire hay muchos hombres y nada más como unos cinco levantaron la mano eso quiere decir que nada más a esos cinco lo regañan a todos los demás les pegan yo tengo un compadre que su mujer le pega cada vez que llega borracho digo compadre haga algo todos ahí en la cuadra se dan cuenta que su mujer le pega hasta la calle hicieron los chingadosos que les doy dice pues que quieres que haga ser una mujer de brava dije no mire otro día que llega borracho al primer chingadazo que le den usted grite órale pa que se te quite pa que digan ahí en la cuadra que usted es el mero gallo digo si se atreve a ponerle la mano encima otra vez usted tíltele y ya no te voy a dar pa chivo porque si él se abrigó no hombre aquel que me hace caso se pone una guarapeta de aquellas tramaleando por la calle llega hasta su casa bueno hasta la puerta la avisaba que le iban a pegar nomás abre la puerta se escucha te van a partir y le cierra de pudo miedo y otra vez te van a partir se mete el hombre que ya ya lo estaba esperando otra vez borracho y que le suelta el primer chingadazo dijo aquel órale pa que se te quite dijo aquel es que otra vez pinche loco y que le suelta otro y hasta se olvidó de chingadazo lo que le tenía que decir es que le dio muy fuerte así y ya me tomaba pa chivo no hombre la señora que se enoja agarra una silla y un látigo el látigo que antes usaban para la pasión no hombre lo crean como que era domadora pégale y pégale por toda la casa hasta el segundo piso correteándolo imagínatela nada más le dice aquel y no me vuelves a ir con tu madre ay 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 no pero la señora ya más enojada lo agarró de la camisa y del pantalón y por la ventana desde el segundo piso lo abierto hasta la calle todo el día todavía contigo en el aire le grita y aunque no lo quieras me voy con mis amigos no hay esperes que todavía no se acaba al día siguiente llegó crudísimo a la casa le dice compadre fíjate que ayer agarré el pelo dije compadre pues te felicito que reflejos ya pero aquí no trae venera y que no se dice así se dice borrachera yo como le pongo a la comadre anoche dice no pero hubiera visto a su comadre me puso una puntilla le digo tenemos que hablar del asunto esta noche es más vamos a irte a pararla yo lo invito yo pago dice órale vámonos a un table yo no voy yo sabes que hago un table yo llego a una tienda compro un 6 de cerveza llego a la casa y mi mujer me baila ah digo si yo soy feliz porque con un 6 de cerveza llegando a la casa mi mujer pone música se sube a la mesa se empieza a quitar la ropa y la hija dice yo te compro otro 6 vamos pa' tu casa no dije no a lo mejor vamos al table no hombre salimos yéndonos de borrachos otra vez pero de verdad por eso en esta noche vamos a brindar si o no compadre vamos a pasarla bonito a festejar con las candidatas hermosísimas fuerte aplausos otra vez para ella por favor ella es una más importante que esta noche me acuerdo que una vez ah pues yo soy el arremedador de México para los que no me conocían yo soy Freddy García el arremedador imitador hay muchos arremedadores nomás son chiquitos me dijeron Freddy échate una ranchera y que me la bañen y si me la he hecho como no perdón voy a hacer un post un homenaje a un gran comediante que me ayudó en los inicios de mi carrera ese señor se llamaba Jesús González Chichas directamente de Tunaldía Nuevo León suéltale bonito a un gran comediante entonces el palado a un gran comediante que se le ha dado a un gran comediante para la comediante y el palado se le ha dado y las y y La Navidad, un moriento se persiguió, arreglando siempre el marido, si cayó el marido, el marido, el cronón de Churupé. Mire, hijo madre, me acuerdo cuando mi mujer y yo no podíamos encargar. Diario hacíamos la tarea y no podíamos encargar un huequillo. Hasta que me dice mi mujer, oye, ¿por qué no vas a ver al doctor para que te revise? Voy con el doctor y le digo, ¿sabe qué, doctor? Pues mi mujer y yo le echamos muchas ganas y no podemos encargar un cuerpo. Me dice el doctor, mire, te voy a dar este frasquito. Lleves este frasquito a su casa tres días y me lo trae viejo de metralla para hacer unos análisis. No, hombre, regresé al día siguiente. Me dice, ¿sabe qué, doctor? No pude. Dice, ¿cómo que no pudo? Dije, no, mire, lo intenté con la mano izquierda, lo intenté con la mano derecha, mi mujer con las dos manos, bueno, mi suegra hasta con la boca. Y no hay manera de abrir el frasco, está bien tapado el hueco. Miren, se la platicé a mi compadre, me dice, mi compadre, el hombre, usted la está gerrando, para que encargue el hombre luego. Es pura cuestión de actitud. ¿Cómo que de actitud? Se dice, mire, vístase de charro, échese unos tequilas. Llegando a su casa, viéndese unos balazos y ahora que pronto luego lo encarga. El hombre dice lo que me dijo, me lo encontré a la semana. Dice, ¿qué pasó, compadre? Que mira, pues me vestí de charro, me eché los tequilas, llegando a la casa, vendé cinco balazos y salió un hijo. Se espera, se espera, ya hace hasta los nueve meses. Dije, no, sale un hijo de la chingada debajo de la cama. Dije, pero oye, vieja, ¿y qué hace este pelante abajo de la cama? Dijo, abajo de la cama, no sé, pero arriba maravillas. Miren, pues gracias a ese compadre pudimos encargar. No, hombre, pero tuvimos un hijo tan feo, feo, por decirles que cuando nació ni siquiera lloró, el que lloró fue el doctor. Lloraron todos en el hospital y el doctor le reclamó a mi mujer. Le dijo, oye, señora, cuando no tenga ganas de hacer las cosas, mejor no las hagan. Dijo mi mujer, ¿qué fue, doctor? ¿Qué fue? Dice, mire, pues lo vamos a meter para arriba. Si vuelan, no siguen la con. Si no lo haces, es santo. Si corres, qué rata. Estaba tan feo que nadie lo quería abrazar, mucho menos darle un beso. Mi mujer lo ponía en la cama y con un tablo de escoba le hacía cine. Para que se cayera la suena, aunque sea para que lo chupara el diablo. Y luego nació un peludo. Peludo, peludo como chango. Decían a mi mujer, oiga, señora, ¿lo parió o lo tejió? Me acuerdo que un día yo voy de la escuela y me dice, Papá, ya no quiero ir a la escuela porque todos me dicen peludo. Dije, María, el perro ya habla. Una vez me le llevé la plaza de toros, a los toros de Lidia. Y ya ven que los toreros con sus pantalones así atacaditos, todos se les ven. Y se me dijo, oye, papá, ¿qué es eso que tiene el torero en medio de las piernas, papá? Le dije, son las pilas de traca de luz. Dice un pato que estaba atrás, no te creas, niño, te está echando mentira. Con los poos. Decís, cierto, papá. Le dije, no, esos los traen de arginas, anda bien asustado y la ve de la cara. No, hombre, se encuentran dos compadres, dice uno al otro, compadre, ¿cómo le ha ido con la gran pavícula? Dicen, pues fíjase que mal. Dicen, ¿por qué? Dicen, miren, porque las gallinas han agarrado una maña de que nomás ponen el huevo, lo pican, lo quebran y pues no hay producción en la gran camícola. Dicen, ese mismo problema tenía yo con mis gallinas. ¿No qué es? No, compadre. Dicen, con huevos de plomo. O sea, chingo, ¿y eso qué es? Dicen, miren, cuando la gallina pone el huevo, usted le quita el original. Le pone uno de plomo, la gallina pica de plomo, se le antima el piquito y se le quita la maña. Dicen, adiós. Dicen, ¿y dónde hay huevos de plomo? Dicen, ah, con don Toribio, guerrero. Hombre, entonces agarran la camioneta, se van con don Toribio, un viejito que estaba sentadito allá afuera de su casa, ahí con sus fierritos trabajando. Ve que llega la camioneta, el viejito que estaba sentado, con muchos dientitos para recibirlos. Dicen, tío, ¿tiene huevos de plomo? Dicen, hombre, oh, masejo de tu pichi madre. Quiero cambiar de estado y irme directamente a uno que nació en Sonora, pero que se creó en Sinaloa, para regalar ese señorón que cantaba tan precioso, la mejor voz que hemos tenido en México, la mejor música, lo malo es que cuando cantaba no se le entendía ni madre. A ver si me sale a regalar ese señorón, suéltale, comadre. A ver si me sale a regalar ese señorón, suéltale, comadre. No, 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 no Miren, si Valentín Elizalde estuviera aquí con nosotros y le mandara un saludo, el saludo se escucharía así. Soy un pobre verdadero que ha venido en la serranía. Soy un... No van a ser tan mancito, no van a bajar al agua de día, en noche con tu aburrido que tu brazo le da miraba. Le dije a una muy bonita que sí me la va del baño. Le dije a una muy bonita que sí me la va del baño. Le dije a una muy bonita que sí me la va del baño. Le dije a una muy bonita que sí me la va del baño. ¡Vamos a bailar! 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 Este... ¿Cómo es que conocí a mi mujer? Me acuerdo que una vez iba en mi coche, enciendo la radio y una voz en la radio llamó mi atención. Le dije a mi amor. Le dije a mi mujer. Le dije a mi mujer... Por algo bonito, cruzaje de Dios, murió la amor en mí, tu esencia solo de tu amor, y tu razón infantil, que no escuchas. Blanca, bonita la camioneta, y una mujer preciosísima que venía manejando, parecía de México porque estaba hermosísima. Se parqueaba junto a mí, se parqueaba junto a mí solita manejando y me dice, oye, tú eres Freddy el Comediante, ¿verdad? Le digo, sí, hijo, súbete. Miren, yo odiaba tanto a los guapos y Dios me castigó mis igualitos que esos güeyes. ¿Saben qué he notado que estoy guapo? Y cuando me voy a meter a bañar, hasta el agua se calienta sola. Le dice, tú eres Freddy el Comediante, le digo, sí, me dice, súbete. Digo, pues, ábreme la puerta, pues. Dice, no súbete a la banqueta, que el dejo me quiere estacionar. Ya que se baja de la camioneta, lo que yo había visto era una caricatura. No, hombre, se bajó una mujer rubia, preciosa, exuberante, una minifalda aquí, unas piernotas. Acá atrás unas maldotas. Aquí enfrente unas cosotas así como para hacerme nudo. ¿Saben cómo para hacerme nudo? Para hacerme nudo yo así, miren. Pero mi caso a mí se fue de largo. Yo que me meto al baile andaba como tarugo buscando una pareja de un lado para otro que no encontraba. Me estaba tomando una cervecita, el primer grupo ya iba a empezar, y yo sin pareja, y es que ¿saben qué, comadre? En los bailes te recuerdo cómo aquí lleva a su pareja. Como yo soy de parchís para acá, yo no sabía. Cuando de repente al punto del salón veo una mujer hermosa, maravillosa, primorosa, no la que estaba fuera, otra. Cuando vi a esa mujer ese instante yo lo calificaría como el supremo momento de una espléndida noche que marcaría mi destino. Una gordita, compadre. De esas gorditas gorditas, gorditas sexys, sensuales, bonitas. De esas gorditas que se sube en una báscula y sale un papelito y dice, continuarán. Hombre, si hubiera caído el cañón del cilinero me sé que le tapona, pero... Yo feo, la verdad, porque si es feo, le digo, mija, bailamos, dice, ay, sí, pero ¿cómo te llamas? Dije, mi nombre es Alfredo Mauricio García Cacá. Dice, ¿cacá? Dije, no, cacá. Como Ricardo Cacá, el depolista brasileño. Dice, entonces sí, bailamos. Dije, nada más dejo muy rapidito al baño y me regreso. Vas a ir a hacer caca, caca. Dije, no voy a hacer pipi ahorita regreso. Cuando llego del baño, ya estaba muy bien queriéndola sacar a bailar. Ya me la quería ganar alto, fuerte, fornido, guapo, de esos que van al gimnasio. Unos brazones haciendo cortearnos, muchas letras así chingón. Dice, mi hija, bailamos. Dice, ay, no, qué pena, me va a sacar caca. Dice, no, si no lo voy a apretar tan fuerte. ¡Públícalo! ¡Públícalo una vez! ¡Públícalo! Públícalo una vez. Dice, ¿qué tal te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? Dice, hoy, un capricho menos realizado. Dice, hay un espacio perdido en tus días. Para llenar por mis comércilas. Y la suerte, y la quiero aportar, y la quiero aportar, dime si en tu vida has dado por todo. Dí que no, mi amor, dí que no por favor, y que al menos eres el primero, soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te aloja a ti mujer El primer tonto ya será la disfansión De cualquier voz, yo te invito a la suerte Miren, cada vez mi grupo estaba en contar Yo le contaba chistes para conquistarla Digo, mija, ya sabes el chiste de los limones De los limones, dice, no, ¿cómo va? Digo, mira, estos eran dos limones que iban caminando por la calle Los limones no tienen patitas por internet, imagínense a su compatibilidad Iban dos limones caminando por la calle Iban a cruzar una avenida, uno se cruza y el otro se queda parado El que se cruza más una camioneta lo aplasta Y el otro, ¿qué pasó? Dice, no sé, mija, yo limón en los ojos, no limón, güey Sigue el baile, agarra mi gordito Y si me dices que tu amor me esperará Dime la luz que mi ser te abandona Tomala dice Y... Cura que me muerde su vidal Eres que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y tú me das Imagínese usted al calor de las copas Con esa música porque no terminar enamorados Esa noche me buscí con la bebida Que me la llevo uno de los cinco estrellas Se le metí un diente A los que conocen Guadalajara Me la llevo uno de los que está ahí por la central guía Que no sé lo que nos da Nos metimos en un cuarto Nos metimos al cuarto Nos despojamos de los textiles que cubrían nuestros cuerpos Y que piensa una paz Como unas dos horas y media sin barajas De verdad los hombres cuando queremos quedar bien Aguantamos un chingo de rato Y las mujeres cuando quieren quedar bien también hacen lo suyo Yo ahí comprendí una cosa Que muchas mujeres hacen el amor por amor Y otras por interés, ¿cierto no caballero? Es más, con todo respeto Su pareja lo hacen con usted por amor o por interés Por interés, qué chingón, ¿eh? Lo felicito Felicidades Mujeres, es mejor que lo hagan por interés Se los vamos a agradecer Miren, yo sospecho que mi mujer lo hace conmigo por amor Porque interés no le pone ninguno Hijo de la chingada Gracias, yo soy crítica Regreso un poquito con ustedes Después de la mañana Que nos disfruten de la noche Regreso de un son totalmente diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!